Seguramente pueda contar, se han llegado a algunos puntos importantes, primero tienen que saber ustedes lo siguiente, hay acciones concretas con sus letras que la autoridad, escuchen pues compañeros, que la autoridad no la puede, escuchen, escuchen, yo quiero terminar, luego ustedes van a hablar, que no la puede decir, mira vamos a hacer esto, esto, así, así, ¿por qué? Porque tenemos que, no podemos alertar a la otra parte, ¿me entienden? Ahora les voy a decir qué cosa es, las primeras acciones que se van a hacer a partir del día de mañana, la alcaldesa Marita se ha comprometido en poner rejas, ya, en la entrada de acá del trompo para la bajada de la palita de San Juan, la entrada de Belén, Fonavi, va a poner rejas, ya, para que no ingresen los comerciantes ambulantes. Bueno, ese es uno, están aplaudiendo los comerciantes. Segundo, lo que se ha visto también, se ha discutido, escuchen, se ha discutido el tema, el tema del parqueo que se está cobrando ahora, van a tener una reunión ahorita de consejo, eso es una ordenanza, ahora se va a tratar de modificar esa ordenanza, que no se cobre a las personas que vienen a comprar, ¿por qué? Porque a las finales, si un cliente viene y se le cobre, no, acá me cobran, me voy, no. Eso se va a tener, ellos se van a quedar ahorita en una reunión y van a debatir, van a llegar al punto, van a modificar, no, nos han dicho que no se va a cobrar, pero se lo van a reducir al máximo. Ya, eso es lo segundo. Lo tercero, que se ha visto, se va a evaluar la permanencia del señor administrador del mercado. Lo van a llamar ahorita mismo a él, a los fiscalizadores, van a tener una reunión. Hemos expuesto toda la queja, bueno, personalmente, yo no puedo decir que señores así, no tengo en contra, pero los compañeros han manifestado que, bueno, el señor administrador probablemente es así, ha tenido algunas roces de palabras, todo eso se ha manifestado, ya no lo vemos al administrador, no, nunca lo vemos. Todo eso se le ha manifestado, la alcaldesa lo va a llamar ahorita mismo a una reunión y se va a evaluar su trabajo. Yo no le puedo decir si ya lo va a votar, ¿me entiende por qué? Porque todo trabajador público tiene un contrato, ¿me entiende? Pero se va a evaluar su trabajo, se le va a consultar ahorita mismo. Tercero, hemos también sugerido para que nuestro mercado de abastos, para que nosotros podamos tener más ingresos, hemos sugerido en el ámbito del transporte, ya que pueda ingresar a operar la línea del trompo o de garcinazo. ¿Por qué? Para que traiga gente de Senores, gente de Pará, que la gente venga directo y de ahí sale también de donde viene. Eso, también en transporte se ha visto el tema de la mototaxi. Van a llamar al presidente de la federación. ¿Por qué? Porque hay comentarios que supuestamente la federación o la municipalidad cobra, no a los mototaxistas, por ocupar el espacio de mercado. La alcaldesa lo ha desmentido tajantemente. La municipalidad, escuchen, escuchen, la alcaldesa lo ha dicho ante la prensa. Si mintió, no mintió, bueno, las pruebas lo van a demostrar. Ella ha dicho que la municipalidad no cobra, no se favorece nada. Lo que se cobra ahí a los mototaxistas es su espacio, mejor dicho, su cochera, que no la usan. Ya, que no la usan. Y le hemos pedido a la alcaldesa que sus fiscalizadores tienen que trabajar ese tema. ¿Por qué? Porque esos mototaxistas son malcriados. Sí, falta de respeto, no es así. Ese tema también lo van a ver hoy en Consejo. Ya, ya han dicho el tema del pago. Sí, el tema del pago. Ahora, el tema del pago tenemos pedido la exoneración, pero no se puede. Lamentablemente hay una renanza que no nos permite. Ahora, lo que sí nos han dicho es que eso va a ocasionar que se acumule. Mientras no solucionen el tema, nosotros no vamos a pagar. Cosa que no nos llegamos a pagar. Ahora, el tema de transporte es un tema que ya lo planteamos hace un mes. Lo hemos reeditado hoy, lo he pedido hoy. El tema también de seguridad, estamos pidiendo botones de emergencia también. Ahora, el tema importante es también la discusión. Nosotros necesitamos promoción, no hemos recibido nada. Hemos pedido que vayan al mercado, que se tome la molestia de ir. No están yendo, las autoridades no van, no saben la realidad. O sea, hemos hablado del tema de los productos perecibles, que se están valorando. El señor Gallardo tenía una genial y buena intervención. Ha dicho bien claro que no le dejan pasar pescado. O sea, que lo que tengan mejor criterio, que evalúen a su personal de vigilancia. Son muy, muy drásticos. Todo ese tema es muy importante. Que capaciten a todos, de arriba a abajo, ¿sí o no? Por eso no se vayan, por favor. Bueno, para finalizar, quizás no va a dar algunas palabras. Pero el punto más álgido que nosotros hemos estado viendo ha sido el tema de los comerciantes informales. ¿Ya? Ese era el punto. Escuchen, lo que se va a hacer el día de mañana es poner la reja. Lo final que hemos terminado es lo siguiente. Escuchen muy bien ustedes. Se ha terminado lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros hemos ingresado como representantes de ustedes. ¿Ya? Pero nosotros no somos todos ustedes. Yo no soy su pensamiento de ustedes. Le hemos dicho a la alcaldesa que si no se cumplen todos los acuerdos, escapa de nuestra mano. El pueblo juzgará, los comerciantes, si regresan, no regresan. Ese ya no es nuestro problema.